Siento la cálida brisa del mar en mi corazón y el susurro de tu voz en mi alma noches tratando poder olvidarte vivir sin tu amor y no puedo porque aún eres mía Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor Sube a bordo de mi vida borra la melancolía de mi pobre corazón Voy buscando noche y día el final de mi agonía no encuentro solución Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor Siento la cálida brisa del mar en mi corazón Y el susurro de tu voz en mi alma noches tratando poder olvidarte Vivir sin tu amor y no puedo porque aún eres mía Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor Sube a bordo de mi vida borra la melancolía de mi pobre corazón Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor Soy un barco a la deriva y ahora hay nadie que me guía y mi rumbo es el dolor